Hola, hola, te habla Damián de aquí de Desarrollo y Negocios y hoy continuamos con la serie de cómo fortalecer la autodisciplina. Y hoy te voy a dar en este rápido video un simple truco para aumentar tu disciplina de manera dramática, de manera instantánea. Bien, así que pon atención para que lo apliques ahora ya. Se trata de un simple truco, pero tal vez por simple no se practica. Solamente se trata de la respiración. ¿Y cuál es la explicación detrás de todo esto? Es que cuando muchas veces, cuando tenemos que hacer una tarea importante, en un proyecto importante, ya sea estudiar, para alguna prueba en un examen, o hacer algo para tu empresa, como por ejemplo vender o enviar un correo a tus clientes ofreciendo un nuevo producto, un nuevo servicio. ¿Qué pasa? Es que subconscientemente muchas veces tenemos miedo, miedo a que no resulten las cosas, miedo al rechazo, miedo a que, no sé, a múltiples cosas, a que no salgan las cosas como tú esperabas, distintos miedos, a que alguien te diga algo que a ti no te gusta, en fin, solo tú sabes el miedo que puede haber ahí, para eso tienes que autoconocerte, tienes que ir viendo qué pasa contigo, más allá de lo superficial. Pero independientemente de cuál sea el miedo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se genera? Ansiedad. A veces uno no se da cuenta, pero está ansioso. Y eso hace que uno no pueda iniciar la tarea y la vaya posponiendo. Esa es una de las razones principales por las que procrastinamos durante varias horas, poniéndonos a ver videos en YouTube, Facebook, conversando con algún amigo, haciendo cualquier otra cosa y evadiendo la tarea, por la ansiedad que se genera. Entonces, una técnica sencilla para bajar los niveles de ansiedad o eliminarlas, es que antes que empieces a hacer la tarea, o cuando empieces a sentir un poco nervioso, o ese nerviosismo, o esa ansiedad aparezca, tienes que respirar. ¿Y cómo lo vas a hacer? De manera, primero de manera profunda, y siempre por la nariz, aspirando, en cuatro tiempos, así como uno, dos, tres, cuatro, tomas aire, retienes por unos segundos, y luego bajas lentamente la respiración. Pero tiene que ser lentamente, 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 y lo vuelves a hacer de nuevo. Esto lo puedes hacer durante un minuto, o durante dos, tres, hasta cinco minutos, es suficiente, y vas a ver cómo te sientes instantáneamente más relajado. Pero, la clave, la clave de este truco está en, una vez que termina de hacer los cinco minutos de respiración, o el minuto de respiración, te plantas inmediatamente a hacer lo que tienes que hacer. De lo contrario, puede que vuelva a surgir esa ansiedad, y muchas veces lo que cuesta es empezar. Una vez que ya empiezas, te lanzas, ya las posibilidades que te pongas ansioso nuevamente, disminuyen bastante. Así que, espero que te pueda servir este video con este truco, y lo apliques, y me cuentas cómo te fue en los comentarios, o me puedes enviar un email, también a robadesarrollonegocios.com, y así lo podemos discutir, a ver cómo te fue, y cómo se puede mejorar. Sin nada más que decirte, eso es todo por hoy, nos vemos, chau, hasta el próximo video.